En el FDC no estaríamos donde estamos hoy en día y gracias al FDC el cine colombiano ha encontrado diversas miradas, ha encontrado una identidad propia. Le debo al FDC mi formación como artista, la cinematografía necesita de todo tipo de creadores. Es como el que le pone la firma de que un proyecto va a ser realizado, va a ser finalizado. El concurso más importante y más exigente y al ganarlo es la realidad misma de que la película pueda existir y pueda ser. Realmente para poder llegar a cierta calidad en términos de factura, este apoyo ha sido fundamental. Lo enriquecedor que es estar como en este entorno del FDC, mucho aprendizaje, un crecimiento casi exponencial. No solamente ese espaldarazo de que el proyecto tenía elementos muy valiosos para nuestra cinematografía, sino que también ha sido nuestra compañía desde el origen del proyecto. Y bueno, también es admirable porque el trabajo en general, pero imágenes desde afuera se ve muy sólido, como el posicionamiento del cine colombiano en el extranjero ha crecido mucho en los últimos 10 años. Pues realmente es como el capital madre y pues realmente sin el apoyo del FDC, esta película no se pudo haber hecho. El FDC es aquello que nos motiva a todos a seguir haciendo lo que hacemos. Casi que parte del patrimonio que tenemos, para entendernos, para construirnos, para narrarnos, para pensarnos, para odiarnos también, para amarnos, para todo. El FDC ha permitido que haya voces independientes en la cinematografía colombiana. Incluso inconscientemente está construido de manera colectiva, como el cine mismo. Yo creo que es un trabajo compartido donde cada parte depende también un poco, digamos, de la otra. También porque pues vamos siempre a una audiencia y la idea es que esa audiencia pues se conecte con nosotros. De formación de público, de formación de profesionales, en la que es completamente necesario tener como esa memoria y cuidarla y procurar porque exista, ¿cierto? Estamos construyendo la historia del cine colombiano, entonces es muy importante esto que se está haciendo con el FDC. ¿Colombia crea cine? Cine crea Colombia. 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 Cine crea Colombia.